Señor Fabra, los presupuestos generales del Estado para 2013 contemplan una caída de la inversión para esta comunidad en un 35%. Y esa inversión representa el 6,1% del total de las inversiones estatales, mientras nuestra población alcanza prácticamente el 11% de la total española. Estos presupuestos no me han gustado, porque como antes comentaba, son presupuestos que no tienen en cuenta el potencial ni la población de la comunidad valenciana. ¿Usted, señor Fabra, piensa exigir una rectificación de los mismos en el trámite parlamentario para conseguir que las inversiones que necesitamos en nuestro territorio nos permitan dinamizar la economía y generar empleo? Vamos a hacer una batería de enmiendas en el trámite parlamentario para que pueda ser corregida esa situación. Y vamos a enmendar un total de 144 millones de euros para que puedan venir a la comunidad valenciana y puedan resarcir lo que es unos presupuestos que, como he dicho ya reiteradas veces, no nos gusten. Pues me parece magnífico que vayan a intervenir en el trámite parlamentario. Lo que nos tendrían que decir ahora es qué enmiendas van a presentar, en qué sentido, sobre qué temas y sobre qué cantidad. Ustedes aproximadamente van a reivindicar. Y si dicha cantidad esperan que alcance el promedio inversor per cápita que en el Estado se está dando en estos momentos y que estamos claramente a la baja. Porque, mire, nosotros lo que no podemos entender es que hayan sido ustedes sumamente reivindicativos en materias presupuestarias y en materias de financiación y en estos momentos estén callados. Porque están callados. Son presupuestos restrictivos porque no pueden ser de otra manera. Porque es que tenemos menos dinero. Porque no hay la misma capacidad que había entonces. Y ahí es cuando nuestra queja coge fuerza. Porque cuando habían presupuestos expansivos, a esta comunidad se le maltrataba. Los presupuestos del señor Rajoy, por lo que nos implican a nosotros, ¿a quién han de generar confianza? A la señora Merkel o a los valencianos y valencianas. Dígalo claramente. Porque es que si no, no entendemos ya a quién tienen que generar confianza. Mire, usted sabe que sin inversión pública no se crean en estos momentos ni riqueza ni empleo. Y nosotros lo que necesitamos, y necesitan los valencianos, es quien nos reivindique ante Madrid. Y nosotros lo que no queremos, señor Fabra, es un disciplinado militante del Partido Popular en el Palau de la Generalitat. Lo que queremos es un presidente que defienda nuestros intereses frente al gobierno del señor Rajoy. Porque delegada de gobierno ya tenemos. Pero presidente está por ver. Muchas gracias. 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 Gracias.